Súbeme los jefons que esto es pa' la carretera Me y Corillo son todos menores, caigamos palos de ligas mayores Cazadores, sí señores, chamaquitos pero con honores Los mejores siendo los peores, tiradores hasta peladores Peines make y peines de tambores, salen a buscarte mejor que ore Un R, dos peines, cien, contra nos, vos dime quién, dan disparao al panita mío Como ocho tiro y sigue de pie, un coger la casa que es lo que hay Conexión con Durabo High, a tu gata me le vengo adentro ¿Qué es eso? Green Pie, Snoopy Weed, siempre high, siempre ready con la 45 Empecé haciendo freestyle y con la Convert de Our Fly Dile José, estos cabrones, la story nunca se ausenta Seguimos distribuyendo las pesetas sin pagar la renta Las medias son a cincuenta y plomo pa' el que comenta Ya llamo a Yulo, dímelo chulo, las taquillas son doble My nigga pagame en cash, la cuarenta dentro del dash Don't fuck with me, motherfucker, I'm gonna kill you faster than flash Llego down, sí, demente, candidato presidente Escucho las canciones de estos cabrones y parece que veo el porcent Ahora todos me quieren tirar, yo no estoy puesto pa' que real Yo les voy a contestar cuando algún día deje de fumar Se quieren arrequindar, tirando si quieren pautar Ustedes se vuelen complicaciones y no los tengo que mencionar Yo, si tengo estilo pa' poder rimar Ustedes no tienen nada pa' frotear Vos si te pillas y comete blasita encima papi yo te vas a cagar El saballito te vamos a parar La bofeta te la vas a ganar No le caemos esto no son huecos No le caemos esto no son huecos Gracias.